Fomentar la práctica de actividad física entre la población y fortalecer la convivencia comunitaria en un ambiente saludable y familiar es lo que se busca a través del quinto maratón El Tamarindo 2024, un evento deportivo que se llevará a cabo el 19 de octubre organizado por Zona Cosera Team en coordinación con el Instituto Nacional de los Deportes. Estamos organizando lo que es la quinta maratón, hoy en este año no es dominada maratón estudiantil como estos años atrás lo hemos estado haciendo Hoy este año la maratón tiene como nombre Maratón El Tamarindo 2024 ¿Con qué objetivo se realiza eso? Esta maratón se ha realizado todos estos años atrás con el objetivo de que los estudiantes al final de año siempre ellos tengan en su mente un evento más en participar ayudarles a ellos en lo que es en lo físico mental y también promover el turismo de la zona costera de acá de Conchagua La actividad está abierta para todo público promoviendo la participación de personas de diferentes edades y niveles y condición física La inscripción se realiza en grupos de cinco integrantes lo que incentiva el trabajo en equipo y la inclusión de amigos, familiares y compañeros en el evento En este caso los que van es una maratón abierta, pueden participar equipos de fútbol tanto como femenino como masculino solamente necesitan formar equipos de cinco para poder participar y la inscripción es abierta y es gratis para que participe todo el que se consienta que puede aguantar los 23 kilómetros ¿Algún número de contacto o cómo pueden hacer para poder inscribirse y hasta qué fecha tienen? Se puede inscribir hasta última hora que sería el viernes 18 de octubre ya que la maratón es el 19 de octubre ellos se pueden inscribir todavía el 18 y al número de teléfono es el 78528278 también se puede inscribir en la página de Zona Costera Team El objetivo es motivar a las personas a salir de su rutina y adaptar hábitos saludables mediante la actividad física esta maratón no solo será una competencia sino la oportunidad para unir a las comunidades y disfrutar del entorno natural de la zona costera En esta ocasión sería del cantón Colonia Buenavista hasta cantón El Tamarindo son 23 kilómetros los que se van a recorrer ¿Existen premios? Sí, claro, tenemos premios para el primero, segundo lugar y también para masculino y femenino Las inscripciones están disponibles y los equipos interesados solo deben reunir cinco integrantes para registrarse Los organizadores hacen un llamado especial a las familias, empresas, escuelas y comunidades para que informen sus equipos y disfruten de esta experiencia única Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!